Si no te importa mi vida O que deja ver, de da da No te importa tu río Yo sé que no me quieres Yo sé que no me amas Yo sé que me llantas Tenga pa' mi borde Yo sé que me llantas Yo sé que me llantas Yo sé que me llantas Déjame, 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 déjame No importa mi vida, ¿por qué no me ganas? ¿Por qué no me vas? ¿Por qué? Déjame ¡Apártame, corazón, que ven! Esta noche es una buena que suya La Día de la Día de la Día de la Día de los mágicos No importa mi vida, ¿por qué no me vas? No importa mi vida, ¿por qué no me vas? Yo la dame, ¿por qué no me vas? Yo, soy Lourdes, de nuevo Yo, soy Lourdes, de nuevo Yo, soy Lourdes, de nuevo Si tú estás aquí, tú estás aquí Sé que no me quieres, sé que no me amas, sé que me llenas, sé que me llenas, sé que me llenas. Sé que no me quieres, sé que no me amas, sé que me llenas, sé que me llenas. Sé que no me quieres, sé que no me amas, sé que me llenas, sé que me llenas. Sé que no me amas, sé que me llenas. Sé que no me amas, sé que me llenas, sé que me llenas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!